¡Hola! Bienvenido a Reciclando con Ana. En el vídeo de hoy te mostraré cómo he hecho este lindo rótulo luminoso ideal para la habitación de nuestros jóvenes o de un gamer. Si tú eres un joven con ganas de decorar tu habitación de esta manera, tienes que ver este vídeo. También quiero aprovechar para mandar un abrazo y un beso inmenso hasta México para mi amiga Ángeles del canal Aprende con Ángeles. Ella es una preciosa bloguera donde encontrarán recetas de comida, decoración, plantas, cuentos, etc. Quiero agradecerle muy especialmente su apoyo incondicional a mi persona y a este canal. Muchísimas gracias Ángeles y un beso inmenso. Y ahora ya me dejo de hablar y vamos a reciclar. Comenzaré fotocopiando el dibujo de mi canal, que en este caso es el de Pechán. Esto lo voy a recortar y claro lo voy a pegar uno con otro con cola. Todo normal, pero es un poquito más grande de los folios de libreta universitaria. Y como Pechán tiene seis letras, voy a recortar seis folios de una libreta ya usada y ahí voy a dibujar mi primera letra. Esto es un boceto. Yo lo hago a lápiz, pero en este caso lo estoy haciendo con rotu para que ustedes vean cómo lo voy dibujando. Un boceto es un borrador, así que no importa si se equivocan, podemos tachar y podemos hacer lo que quieran. Puedo coger de referencia el grosor de la P para así hacer todas las letras más o menos del mismo grosor. Si yo quisiera mi rótulo de manera más personalizada, pues tendría que fotocopiar las letras de mi canal, de mi logo, por decirlo de esa manera. Pero como Pechán no tiene una letra específica, entonces lo estoy haciendo esta manera, la más fácil que hay, que es cuadradas. Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo el grosor de la P y así dibujo todas mis letras. Es muy fácil refiriéndote de una hoja de papel, porque me aseguro que todas me van a quedar igual. Una vez que las tengo, recortaré las orillas, porque no las quiero tan en pico, las quiero redonditas. Entonces las recorto de esta manera y ya tengo mis plantillas. Luego, voy a coger una de mis plantillas y de una vez la voy a recortar sobre un cartón. Esto lo tengo que hacer dos veces con mucho cuidado y mucha paciencia. He utilizado tres cajas grandes, de esas donde vienen los snacks o los pañales o cualquier mercadería de estas, de las tiendas. He cogido tres cajas y las estoy utilizando. Una vez que tengo ya mis letras recortadas, las voy a pegar una con otra con cola y ahora las voy a cubrir con papel aluminio. Si no se quieren cargar de un solo día, pueden irlo haciendo por pasos. Esto es un video muy largo porque el nombre es muy largo, pero si quieren hacer solo una letra también se puede. Luego hice muchas tiras de 5 centímetros y luego las he también forrado de la misma manera que las letras con cola. Estas solo van en una sola pieza y las he puesto a todo el contorno de la letra y para darle la altura. El papel aluminio nos va a servir para reflejar más la luz. Lo mismo hago con el personaje. Lo dibujo, lo calco y lo recorto y lo pego dos veces de esta manera. Es bastante largo como les decía, pero tienen que hacerlo por pasos. Una vez que ya está recortado, la fotocopia que he utilizado la voy a forrar con acetato o plástico de forrar los cuadernos. Lo hice para forrarlo así de plástico para poderlo limpiar en un futuro. Porque si lo hiciera solo de papel, claro que se va a llenar de polvo y se me va a ir deteriorando. Entonces lo hice de esta manera. Al personaje de Pechan, como estoy pegando por encima, pues le he cortado el grosor del cartón. Para que me queden todas de más o menos la misma altura. Una vez están así terminadas, voy a pintar de color negro en este caso. Y luego tengo a mano estas lucecitas que compré en el chino, pero si no, también se puede con las de navidad. Voy a pegar una letra contra otra, más o menos poniendo bonito mi rótulo, como más o menos yo quiero. Y como hay unas letras que se me van a mover, he puesto unas pequeñas uniones de cartón. Que en este caso las he forrado blanco porque la pared es blanca y quiero que se disimule ahí que no hay nada que las una. Luego hago una raja en el cartón para meter ya lo que son las lucecitas y las voy a ir pegando con la silicona sobre el fondo. Yo aquí me he equivocado en este rótulo porque lo hice muy alto. Lo hice de 5 centímetros de alto y lo pueden ustedes hacer de 3 porque va a quedar más luminoso. Yo vi que la luz se me perdía un poco por estar tan alto. Es mi primera vez que hago mi rótulo y claro que voy a cometer errores. Pero bueno, sigamos. Voy a poner a todas las letras procurando que todas, 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 por todos sitios pase esta cuerda de luces. Y las voy pegando, ya les digo, con silicona. Y quedan muy seguritas y muy, muy, muy bien. En la parte de afuera he dejado el switch o la palanquita que las enciende y las apaga. Para pasarme de una letra a otra también tengo que hacer esa rajadura con la, con el cúter o con una tijera, con un cuchillo, con lo que tenga. Yo he utilizado dos, ¿vale? Luego vamos a forrar por encima. Yo quería dar el color de pechán que me ha costado, pero ustedes lo pueden hacer con una simple cartulina del color que quieran. Yo aquí me he complicado un poquito, pero porque lo he hecho con papel de china o papel de seda. Ese papel muy suavecito con lo que hacemos también manualidades. Entonces, una vez que ya tengo repartidas mis luces, ya voy a tapar la parte de encima. Y igual, con silicona pongo encima mi, mi, mi personaje, que en este caso es pechán. Y no importa que quede así, porque luego lo vamos a recortar a todo el contorno. Con mucho cuidado y con mucha paciencia, porque esta es una manualidad para tener paciencia, porque es muy larga. Yo se las he resumido en estos minutos, pero realmente me he llevado un par de tardes. Así que no se desesperen, tengamos un poco de paciencia y ya. Bueno, les decía, he unido con cola de esta cola en barra y he pegado un papel contra otro papel de dos colores, porque yo quiero dar esta tonalidad. Pero digamos que ustedes lo harían en cartulina. Entonces, pegan su cartulina y la recortan. Pero la cartulina antes le han pasado el papel acetato o el plástico para forrar los cuadernos, ¿vale? Esta parte de encima ya tiene su plástico, porque ya les digo, se ve feo, se ve feo. Pero yo quiero proteger mi papel y quiero que cuando pase un plumero, pues no me lo traiga para abajo. Porque ahora queda muy bonito, pero conforme los días va a agarrar polvo o va a agarrar... Esto va a estar en una habitación. Entonces yo quiero que esto sea funcional, ¿saben? Y así vamos pegando letra por letra con cuidadito. Es fácil, porque son del tamaño de un folio de la libreta universitaria. Pero al final me ha quedado un rótulo de casi unos 50 de largo. O sea que es un rótulo grande. Y me ha quedado a 5 centímetros de altura y el alto que tiene la libreta. Así que pechán está largo porque es 6 letras. Más el personaje, pues se le ve bonito en su habitación a mi hijo y realmente le gustó. Con el cúter voy recortando lo mejor que yo pueda, pero que tampoco pasa nada si me salgo. Porque luego hice una tira de un centímetro para ya hacer mi remate. Aquí perdí un poquito la temática, pero es que tenía que ser de esta manera. Y me ha quedado así a la luz del día. Pero luego por la noche es que no se ve nada. Y se ve tan bonito, de verdad que me ha gustado. He gastado muy poco dinero. Lo que sí he gastado ha sido mucho tiempo y muchas ganas. Así que esta es mi manualidad. Espero les haya gustado. Por favor, si tienes a alguien a quien compartir este vídeo, te lo agradecería muchísimo. Y si todavía no te has suscrito, pues ¿qué estás esperando? Suscríbete. Activa la campanita negra. Para cada vez que yo suba un vídeo nuevo, tú seas el primero en enterarte de eso. Así que muchísimas gracias por verme. Hasta el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.